A los profesores que les dicen no utilice contracciones, que eso se ve muy mal, que eso es lenguaje de la calle, mande a esos profesores pa'l carajo, no le haga caso a esos profesores, llévenle la contraria, desobedezcanles, porque los que hablan así son la reina, Isabel y algunos cuantos. Así que a nosotros no nos interesa hablar así, nos interesa hablar más como la gente normal. Contracciones, contracciones, es muy común siempre estar utilizando contracciones, los gringos son muy descomplicados y siempre están buscando la manera más fácil y más práctica de hacer las cosas. Así que, contractions all the time, todo lo que puedan contraer, contraiganlo y tranquilos que acá de todo modo les voy a mostrar cómo hacerlo. ¡Empecemos! Efectivamente, negar una frase en español es lo más fácil, porque una frase como yo tengo, es yo no tengo, yo fui, yo no fui, yo haré, yo no haré, yo haría, yo no haría, es simplemente agregarle el no antes del verbo. En inglés no es tan sencillo porque en lugar de una hay tres reglas que les voy a mostrar en este video, quédate acá hasta el final, lo vamos a hacer interactivo y a petición de la mayoría de ustedes voy a empezar a hablar un poco más despacio. Voy a desacelerar para que me puedas entender mejor. Tengo estas frases acá. Eres un tipo cool, ella es mi prima, nosotros hablamos inglés todo el día, ella va a trabajar en bus, ellos fueron el mes pasado, él irá más tarde y yo lo haría. Si lo pusiéramos de la forma fácil, con el menor esfuerzo, tomaríamos del español y simplemente diríamos algo como Pero en inglés es un poquito más complicado que eso. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la palabra no, no la utilizamos en inglés para frases negativas. ¿Cómo así? Simplemente la utilizo para responder a preguntas de sí o no. ¿Tú tal cosa? ¿Yes o no? Es el único caso donde utilizo el no. Pero en una frase negativa no es así de sencillo. Entonces lo primero que tengo que buscar para saber cómo es que la debo hacer la negativa es si hay verbo to be. Si hay verbo to be, es muy sencillo, solamente colocamos el not después. Pues ya hay una mejor explicación de eso. She is not my cousin. Y tengo la negación. Es como si dijéramos en español y acostúmbrate a pensar así en español también para que te quede muy fácil hacer la traducción en inglés. En inglés es como decir tú eres no, un tipo cool. Ella es no, mi prima. Tú estás no, en la casa. Cuando es verbo to be así es como hablamos. En lugar de decir tú no estás, tú no eres, es tú eres no, tú estás no, él está no, nosotros estamos no, ellos están no. Con este not acá. Y algo que es un poquito más complicado de esto es que en inglés tenemos tres formas para negar el to be. Siguiendo con las negaciones, ya sé que tienen el verbo to be hasta acá, que todo el mundo se lo han explicado, que lo ven en todas partes, que siempre es lo que repetían en el colegio, en la universidad, en los institutos, pero acá nos estamos enfocando solamente en frases negativas. Recuerda eso, simplemente como negar una oración. Tengo que obviamente incluir oraciones donde vaya el verbo to be. Para formar entonces la negación en to be tengo que primero tener la afirmación, es obligado. Así que conjugamos el verbo to be como es. Estas tres van con la misma que es es y estas tres van con la misma que es are. Y a eso simplemente en la forma larga le agregamos el not. Y tenemos yo no soy, tú no eres, él no es. Que para nosotros sería algo como yo soy no, tú eres no, él es no, ella es no, eso es no, nosotros somos no, ustedes son no, ellos son no. No, recuerden eso porque es muy común, lo he escuchado muchísimas veces, siempre lo escuchaba realmente en las personas que estaban aprendiendo. Que querían decir algo, se querían referir a alguien, decían, ella no es bonita. Y decían, she no is pretty, you no are ready teacher. Tú no estás listo, haciéndolo así como traduciéndolo en español. Pero no, es mejor que lo aprendamos en español a decir, tú estás no listo, ella es no bonita. De esta forma porque esa es la estructura del inglés. Tenemos la siguiente forma que sería la contracción, la primera contracción. I'm, you're, he's, she's, it's, we're, you're, they're, not. Una forma nice de hablarlo también. Y ahora la última y tercera forma de negar en inglés cuando tengo el verbo to be. Para la primera va a ser la misma que la primera de acá. I'm not. No tengo más forma de contraer esa primera persona. Pero a partir de aquí, sí. Aren't. La misma para las tres, isn't. Y la misma que tenemos arriba, aren't. Entonces tenemos, ojalá y repitan conmigo, la primera forma larga o completa. I am not. I'm not. I'm not. You are not. You're not. You aren't. He is not. He's not. He isn't. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. We are not. We're not. We aren't. De esas tres, ¿cuál crees tú que sea la más utilizada? La tercera, esta es la más común Aunque esta se utiliza también bastante, es como cool Esta muy rara vez se usa porque rara vez hablamos por sílabas You are not, he is not A los profesores que les dicen no utilice contracciones, que eso se ve muy mal, que eso es el lenguaje de la calle Mande a esos profesores pa'l carajo, no le haga caso a esos profesores Llévenle la contraria, desobedezcanles Porque los que hablan así son la reina, Isabel y algunos cuantos Así que a nosotros no nos interesa hablar así, nos interesa hablar más como la gente normal Que sería second and third Contracciones, contracciones, es muy común siempre estar utilizando contracciones Los gringos son muy descomplicados y siempre están buscando la manera más fácil y más práctica de hacer las cosas Así que, contractions all the time Todo lo que puedan contraer, contraiganlo Y tranquilos que acá de todo modo les voy a mostrar cómo hacerlo Vamos a hacer entonces estas dos frases en las tres formas, espero que las repitan conmigo Forma larga y las dos contracciones So, repeat after me, darlings You are not a cool guy You are not a cool guy You aren't a cool guy You aren't a cool guy She is not my cousin She is not my cousin And she isn't my cousin ¿Qué pasa aquí? We speak English all day, she goes to work by bus Entonces, ¿sería hacer simplemente lo mismo? Ah, es ponerle simplemente el not después No, porque no es verbo to be ¿Qué decíamos en el video de cómo hacer preguntas? Para las negaciones es lo mismo Si no tenemos el verbo to be en la frase ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Como no tenemos verbo to be, tenemos que pedir auxilio ¿A quién le pedimos auxilio? Al to do poderoso Con él es que vamos a negar también Tomamos entonces el verbo hacer Que me sirve también como auxiliar Y cuando es auxiliar no significa nada Acá puede significar Yo hago, tú haces, nosotros hacemos Ustedes hacen, ellos hacen Pero para lo que vamos a hacer ahorita Ya no significa hacer Simplemente es un auxiliar Que lo utilizo tanto en las preguntas Como en las negaciones Y también en las afirmaciones Pero cuando contesto a una frase de forma rápida Como lo vimos la vez pasada Entonces la regla me decía Que los terminados en O, en S, en Z, en X, en SH, en CH ¿Qué hacía con la tercera persona del singular? A esa O le agregaba S Entonces tengo ahí Para que sea negación Pues ahora si hacemos como en el verbo to be Simplemente le agregamos el not Y tengo la negación Pero como les dije antes A mí no me interesa hablar en formas largas Sino en contracciones Las formas largas ya dijimos que se las dejamos a la reina Isabel Y entonces simplemente hago la contracción Yo no, tú no, él no, ella no, eso no, nosotros no, ustedes no, ellos no Eso es todo lo que significa hasta ahí Si ya quiero decir de pronto Yo no hago, tú no haces, él no hace, yo no viajo, ella no viaja Pues es simplemente colocar el verbo hacer El verbo que yo quiera acá Entonces yo no hago I don't do Tú no haces, you don't do Él no hace, he doesn't do Ella no hace, she doesn't do Eso no hace, he doesn't do No trabaja, no funciona Work No viajan, travel No cantan, sing No bailan, dance No venden, sell Lo que quieras Y este verbo no lo toco para nada Absolutamente nada No hago nada con él ¿Por qué? Porque la regla dice que cuando hay auxiliar Ya sea en pregunta, ya sea en negación Ya sea en futuro, ya sea en pasado Ya sea en presente Simplemente el verbo no se conjuga No se conjuga, no se conjuga Porque toda la regla la lleva el auxiliar Aquí en el auxiliar va la regla de pasado De presente De tercera persona del singular De futuro Lo que tú quieras Entonces ahora sí con esto Puedo hacer las dos siguientes frases Nosotros hablamos inglés todos los días Y ella va a trabajar en bus Ya dijimos entonces que no era simplemente colocar not acá O colocar no adelante Como lo hacemos en español Sino utilizar este auxiliar para negar De acuerdo a las personas que tengo acá Entonces completo esta La primera entonces simplemente tenemos que para nosotros es Pero la regla me dice que cuando hay auxiliar El verbo no se conjuga Así que desaparece la conjugación Y me queda en la forma base El verbo La forma común y corriente La forma natural La forma estándar Ahora tengo esta frase En pasado ¿Qué tengo que hacer? Exactamente la misma regla que tengo acá Pero esta vez es aún mucho más fácil ¿Cuál es la auxiliar que utilizábamos Para hacer preguntas en pasado? El simple did Mucho más fácil porque es el mismo para todas las personas Entonces yo hice Tú hiciste Él hizo Ella hizo Eso hizo Nosotros hicimos Ustedes hicieron Ellos hicieron Si le agrego La negación Ya no es hacer Sino simplemente me queda Yo no Tú no Él no Ella no Eso no Pero en pasado De acuerdo al verbo que tenga acá Que no lo conjugo Entonces yo no hice I didn't do Tú no hiciste You didn't do Él no hizo He didn't do Ella no hizo She didn't do Eso no hizo He didn't do Lo mismo para las demás Eso no funcionó O no funcionó ¿Qué pasó con tu celular? ¿Qué pasó con tu cámara? No, no funcionó It didn't work ¿Qué pasó con tu cita? ¿Qué pasó con tu cita romántica? It didn't work No funcionó ¿Qué pasó con tu relación con tu novia? It didn't work We didn't work No trabajamos Ustedes no trabajaron Ustedes no viajaron No tengo que cambiar No tengo que cambiar absolutamente nada Acá Todas las personas Se pueden conjugar Con este auxiliar En negación Y con estos verbos Sin tener que hacer absolutamente nada Así que puedes En todas las personas Decir frases con Hacer Trabajar Viajar Cantar Bailar Vender Y con todos los verbos Que tú quieras Va a ser exactamente lo mismo Entonces miramos acá Y tenemos Ellos fueron El mes pasado Al cambiarlo A ellos No fueron El mes pasado ¿Cómo sería? ¿De acuerdo a esto? You tell me They Didn't ¿Y qué pasa con el verbo? Me dice la regla Que cuando hay auxiliar El verbo No se conjuga ¿Y cómo es el verbo Went Sin conjugar? Go They didn't go They didn't go last month Vamos a arreglarlo de una vez Y tengo conjugado hasta ahora Con to be Puede ser presente o pasado Con presente simple Y con pasado Ahora ¿Qué pasa cuando tenemos Will O would O cualquier otro auxiliar Que no sea Ni presente Ni pasado Ni to be Entonces podrías pensar Que lo que tengo que hacer Es utilizar el que me ayuda Para to do No Aquí no Si en una frase Ya hay auxiliar Cualquiera de estos Will Would Shall Should Etcétera No necesito utilizar Otro auxiliar Con ese auxiliar Ya me basta No tengo por qué Buscar otro Para hacer la negación No Niego simplemente este Y ahí si hago Como cuando tenía el verbo To be Simplemente colocar El not Atrás Para todos El not Pero como estamos hablando De contracciones Vamos a de una vez Colocar la contracción De cada uno de ellos Will puede ser perfectamente Will not Pero va a ser mucho más común El want Así que nos quedamos con el want Para would Wouldn't Shall No se puede contraer Shall not Shouldn't Can Dos formas Cannot Sería la forma larga Pero nos quedamos con la contracción Que es can't Couldn't May No se contrae May not Might tampoco se contrae May not Y must Si se puede contraer Sería mustn't Recuerda No utilizo dos auxiliares Así que Practiquemos forma Afirmativa y negativa Conmigo Will Want Would Wouldn't Shall Shall not Should Shouldn't Can Can't Could Couldn't May May not Might Might not Must Mustn't Por favor Evita decir algo como He don't will Or he doesn't Will go later Or I don't would do it Or I didn't would do it No No te compliques Buscando Un auxiliar Donde no lo necesitas Donde ya hay uno Entonces la frase He will go later Él irá más tarde Para él no irá más tarde Simplemente cambiamos por Won't He won't go later Y I would do it Por I Wouldn't Do it Y prácticamente con eso Puedo negar cualquier frase Sé que de pronto Como la mayoría de las personas A ti también te pasa Que no sabes dónde ponerle El apóstrofo O decir después de la S Después de la N Después de la T Bueno primera cosa es que va Después de la N Pero te voy a enseñar un truquito Que de pronto te pueda ayudar Te lo voy a mostrar Como le enseñaría a los niños Simplemente entonces Lo que tengo que hacer Para recordar Con todos estos Que si se puede contraer Porque ya sabes Algunos de estos No se podría Como el shall Como el may Como el might Pero para el resto Que son estos Que si se pueden contraer Simplemente lo que tengo que hacer Es mandar el nut E inmediatamente pegárselo a todos Entonces este es el jueguito Cojo un alfiler Aquí tengo una bombita Y simplemente Con el alfiler Lo que tengo que hacer es Explotar la bombita Cojo el alfiler Y exploto la bombita Cojo el alfiler Y exploto la bombita Exploto la bombita Exploto la bombita Hago lo mismo Con todas las demás Y simplemente Ahí tengo la contracción Con el can Ya sabemos que la negación Es así Así que no aplica Tanto a la historia Para esta Será una excepción El am Tampoco podría decir I'm not Y así no La negación para este Es simplemente eliminar este Contraerlo con am Y el not Si tiene que ir separado Tiene que ir completo Aquí mejor ponemos el have Que es otro auxiliar Que lo vemos Con los tiempos perfectos Y hago exactamente lo mismo Le pego el not Y cojo el alfiler Y exploto la bombita Y me queda haven't Entonces repitan conmigo Do Don't Does Doesn't Did Did not Did Didn't Would Wouldn't Should Shouldn't Can Can't En inglés británico es Can y can't En americano Can Can't Could Couldn't Must Mustn't Is Isn't Are Aren't Was Wasn't Were Weren't Vamos a practicar entonces con unas frases Las voy a colocar en afirmación Y tú me vas a dar la negación Ellos estaban conmigo ¿Cómo queda negación? Ellos no estaban conmigo Piensa ¿Cómo sería? ¿Qué es lo primero que tengo que mirar? ¿Hay verbo to be? Sí lo hay En pasado ¿Qué tengo que hacer? Muy fácil Solamente agregar La negación Pego el not Exploto la bolita Y me queda They Weren't With me Siguiente frase I may go next week De pronto yo vaya la semana que viene ¿Cómo niego esa frase? Miramos ¿Hay verbo to be? No No hay ¿Está en presente simple? ¿O en pasado? No ¿Tiene auxiliar? Sí Entonces como tiene auxiliar No busco otro Y simplemente niego ese mismo auxiliar Ahora miro ¿Puedo contraer ese auxiliar? No Así que es I may not go next week De pronto yo no vaya O tal vez yo no vaya la semana que viene Siguiente frase ¿Hay verbo to be? Sí lo hay Así que la frase negativa es She isn't the manager Ella no es la gerente O ella no es el gerente Como tú quieras decirlo They do many things Ellos hacen muchas cosas Primero va a mirar ¿Hay verbo to be? No lo hay ¿Está en presente? ¿En pasado? ¿En futuro? ¿O ya hay otro auxiliar? Está en presente Presente simple No me importa que verbo sea Es que está en presente simple Entonces ¿Cómo puedo negar esta frase? ¿Qué necesito cuando es presente o pasado simple para negar una frase? El que todo lo puede Y en negación Ese auxiliar que me sirve para to do Correspondiéndole they es don't Ellos no They don't Y aquí el do no es auxiliar Si no es el verbo de la frase Ellos no Hacen muchas cosas Podría ser trabajar Podría ser vender Podría ser viajar They don't travel Ellos no viajan Ellos no venden They don't sell many things Ellos no fabrican They don't make many things Y la siguiente frase Andrea came early ¿Hay verbo to be? No lo hay ¿Está en presente? No ¿Está en pasado? Sí ¿Qué auxiliar utilizo? El do Pero en pasado Entonces Andrea No En pasado es Didn't Para cualquiera de las personas Pero la regla me dice Que un verbo Cuando va después de un auxiliar O cuando la frase tiene auxiliar No se puede conjugar No se debe conjugar Entonces lo digo en su forma base Andrea Didn't Come early Entonces afirmación They were with me Negation They weren't with me Resumamos entonces todo lo visto en el video Primera cosa a tener en cuenta Las negaciones son mucho más fáciles en español que en inglés En inglés tengo que fijarme en tres cosas Primera cosa Que el verbo sea to be Si el verbo es to be en la frase Si hay un verbo to be Lo que tengo que hacer simplemente es negar el to be Segunda cosa Siempre va a ser más común La negación que tiene la contracción La forma más contraída I'm not You aren't He isn't She isn't We aren't Lo mismo para el pasado We weren't You weren't She wasn't He wasn't I wasn't Tercera cosa Si no hay verbo to be Could Pues lo que tengo simplemente que hacer es negar el auxiliar No buscar otro auxiliar Entonces will se convierte en want Should And shouldn't Would And wouldn't Can And can't Could And couldn't Etc Y la quinta cosa que puedes tener en cuenta es Coger el alfiler Y explotar la bolita Eso fue todo por hoy Espero que te haya quedado claro este video Espero que me dejes algún comentario Espero que te suscribas Espero que le des like si no lo has hecho aún Espero que compartas mis videos Para que muchas personas se puedan beneficiar de estos contenidos también Thank you very much See you later Bye bye